Tiro, taquillas Fin del stream ¿Te imaginas cómo me lo paso así? A voleo Vamos a tirarnos otra fogada Hay algo en una taquilla Y se va a abrir ¿Estáis haciendo clips? Pues como Hayáis hecho clips del pío Me voy a dar vergüenza a mí mismo Cuando lo vea Hemos venido a jugar Viene un susto Te vas a preparar Y no vas a quedar mal Suena bien Es un gatito Que está pidiendo ayuda Está malito Me haganquear el gato De camino Me haganquear el puto gato de camino Os juro Os juro Por mis putos muertos Que yo no he jugado al juego Y no sabía esto Tengo poderes Miau Miau Tengo putos poderes mentales O sea Soy puto Psycho Mantis Miau Soy puto Psycho Mantis Me podrían haber matado Con todo esto Miau A ver Entonces Yo digo Si suena bien Hay un gatito encerrado Y era un gato Ya cállate gato Ah Os juro Por mi puta madre Que yo no sabía esto O sea Tengo putos poderes Tengo poderes mágicos Tío Quizá en tu tutorial Juegaste San Egil Ah O sea De todas las cosas Que podían ser En todas las posibilidades En todos los multiversos Que posibilidades Tenía de acertar eso Tiene que haber algo más Vale Eh Los dioses como yo Psíquicos Gatos ya Bueno Creo que quiere algo Ahora vengo Ah Los dioses Psíquicos Con poderes mentales No pueden saberlo todo No había nada Ahora vengo Ahora como en 10 segundos Voy a tener que Volver a Cerrar el grifo O sea Digo Si hay un gatito Y actual Había un puto gato ¿Qué posibilidades hay De que Pasara eso? Me cago en Dios Aquí no hay nada más Que el gato O sea Esto era Como susto gratis Y ya está O algo No parece que haya Nada más ¿Qué posibilidades hay De que pasara eso? O sea No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy Prefería el otro sitio No sé dónde estoy No sé dónde estoy Ah What the fuck Qué putas posibilidades En Pío Hay un pío Vale No sé dónde estoy Hostias Ah No gracias Hay un pío Aquí en medio Del cosa Corre Vic Corre Léeme Vic Voy Pero no has escuchado Que se lo han comido ¿En serio? Te voy a ir a cerrar el grifo Un momento Se lo han comido ¿En serio? Yo no he escuchado eso Será porque me Ah bueno Porque Qué puta madre Topo Ah Porque ha sido salir O sea He dicho Hay un gatito encerrado Y ha salido un gato Y yo me he mirado Ah Así que no lo he oído No lo he oído eso Si lo jugaste alguna vez Hay cosas que pueden volver a la mente Eh No Lo que sí que vi Es a mi hermano jugarlo Ah Pero nunca lo vi en este colegio O sea que Eso ha sido Actual y una sorpresa Que flipas Se me está Saliendo el casco Que lo arreglé Hostia No No funciona No me dejaba mover O sea O sea Que se me han comido Al puto gato O sea Que lo he salvado Para matarlo F Estoy que me he metido Trafagada Por si acaso Cabrón Qué susto me has pegado Miau Tengo que ir Al laboratorio de química Estoy casi seguro Miau Miau A ver No Que no te voy a seguir Gato Te iba a coger F La botella de química Desde la biblioteca No se puede No Desde la biblioteca Sí se puede La puerta de La derecha O sea Esta Y hay un botiquín Justo delante Enemigos Aún no Pero Vendrán Está detrás de la Librería Ok Estoy yendo bien Entonces Porque Yo quería ir Al laboratorio de química Voy a mirar detrás De la biblioteca Solo para Llevarme el sustito Y luego Voy a Donde tengo que ir A ver Señor protagonista ¿Cómo se llama el protagonista? No me acuerdo No va a salir Hasta que tenga Hasta que me acerque Venga Hasta luego ¿Te acercas? ¿Hola? Mira Soy presa fácil ¿Hola? Coño Vamos a mirar Por la esquina Puta mierda De cámara Vamos a quedarnos Completamente expuestos Mátame ya Mátame Pues no hay nada Que yo vea Esta gelada Seguro se puede mover No veo No veo nada Debería ir a Cagar Estoy cagando encima No veo nada Destacable Mi muerte Estoy viendo yo ¿Dónde está el enemigo? Porque aquí hay enemigo Y no he visto ninguna sombra De pío pío No hay libros útiles Ok Pues Pues Sock Me cago ¿Veis? ¿Prefieres tener el poder De controlar el fuego O el hielo? O sea Es una pregunta Para la que necesito Varias horas No joke A ver Eso va por punto Jabron El fuego O el hielo Tendríamos que tener en cuenta Fuera coña No era mentira Cuando he dicho Varias horas Tendríamos que tener en cuenta Las utilidades prácticas Por ejemplo ¿Para qué querría Poder controlar el fuego? ¿O para qué querría Poder controlar el hielo? Controlar el Y ahora bien Controlar el hielo O todos los estados del agua O controlar el fuego O O O digamos La energía térmica Afina un poco La La pregunta Y te la contesto Se volverá loca Al terminar el juego Probablemente Si el rato Cuando se vio de la taquilla Se escucha como se queja Porque se lo comen Y te piraste Yo me he pirado directamente O sea Había flipado Es que ha sido Había un gatito encerrado Pum Sale un gato What? Os juro por mis muertos Que yo no sabía eso O sea Lo he dicho como un comentario cualquiera Y ha salido el puto gato ¿Qué probabilidades hay de que pase eso, tío? ¿El hielo para enfriar una cerveza en putiza ahora? Sí, a ver Pero A ver Pero es que Hay que afinar esa pregunta Porque si yo puedo controlar Todos los estados del agua Es diferente a solo controlar El estado sólido del agua Que es el hielo En cuyo caso Me limitaría demasiado Preferiría controlar el fuego Solo sacar fuego o hielo O sea Sacar fuego o sacar hielo Nada más, ¿no? Ah Y claro que ninguno te afecte Si está en contacto contigo Vale El fuego para que entre el marochán Controlar Solo sacar hielo O sacar fuego Y que ninguno te afecte Si estás en contacto con ellas Le veo más utilidades al fuego A ver Me monto una central geotérmica Y no vuelvo a apagar la factura de la luz Si puedo sacar fuego así En plan Fuego Me monto una central geotérmica No contrato ni gas Ni luz Ni nada Porque es en plan ¿Quieres cocinar? Fuego Utilidades para matar Si yo congelo la sangre de mi enemigo Pues está muerto Y si le quemo Pues está muerto Pero es que El hielo mola más para matar Porque si tú le congelas la sangre A alguien por dentro O le congelas los ojos O algo Pues está todo guapo Porque es en plan Oh no puedo hacer nada Para defenderme Pero si le prendes en fuego Pues se puede poner un traje Indífugo O tirarse agua encima Entonces para matar Elegiría hielo Porque mola Le explotas la cabeza Hace pum Y para no pagar facturas Elegiría el fuego Si me tengo que quedar con alguna Hombre La capacidad de matar Mola Imagínate que después de matar Te envían a la cárcel Porque es un asesino Muy peligroso Y no saben Cómo lo has hecho Primero O sea que sería difícil Demostrarlo en el juicio Pero ponle Que eres el único sospechoso Y te meten en la cárcel Pues porque sí Entonces estás en tu cárcel Con la cerradura Y demás Dices hielo Y revientas la cerradura Y explotas la cabeza A las guardias Y eso Y cómo te proteger del hielo Cómo te proteger de De que alguien Haga hielo Y tus ojos Se congelen Y te mate No puedes En cambio del fuego Se me ocurrirían Contramedidas Para cubrirme del fuego O sea Si quiero ser un Villano Super maligno Y con Bueno con fuego Podría Derretir cerraduras Depende de De cuánta intensidad Pueda Manejar el fuego Con el hielo Claro Es crear hielo De la nada O sea que puedo Reventar cerraduras Puedo Hacer un montón de cosas No necesito Necesariamente Tener agua Porque has dicho Crear hielo Las dos estarían De puta madre Para matar Yo creo que hielo O fuego Porque En plan Depende del fuego Porque fuego Combinado Con elemento Tierra Es plasma Entonces si puedo Contrar Puedo crear fuego Podría tirar plasma No sé No me has dicho Cuánta intensidad De fuego Puedo crear O sea Creo un fuego De 800.000 lúmenes Y digo ¿Cómo se llama? Lumos Y Y pues Creo Me iluminaría También Tener fuego Es tener luz O sea Tener fuego Es no volver a pagar Una puta factura En tu vida Porque con la central Geotérmica Aparte Luego subcontratas O sea Vendes tus servicios Y tener una Energética Ahí estaría De puta madre O sea Creo que me quedo Con el fuego Por no pagar Porque tú Trabajarías Haciendo tu fuego Y Pero también puedes vender Cubitos de hielo Al por mayor De esto que estás en un botellón A las 6 de la mañana Todo el mundo se ha quedado sin hielo Porque a las 2 de la mañana Ya nadie tiene hielo Para el cubata Y todo el mundo empieza a pedir Serías el rey de la fiesta Con el poder del hielo Porque tú te vas al botellón Y sería Eh, este tiene hielo Todo el mundo ahí En plan Todas las pavas ¿Me das hielo? Por favor El poder del hielo No hay que subestimarlo No sabría decirte Tío Tengo que hacer Un stream de varias horas Para Con los pros y con los contras No joke O sea No te puedo contestar a esa Fuego para quemar una ciudad Y hielo para congelarla Va Pero piensas Muy a pequeña escala Yo hielo Para quedarme con todas las pavas En el botellón Que es en plan Y con los pavos también Porque es eso A las 3 de la mañana ¿Quién tiene hielo en un botellón? No tienen nadie Y no hay nadie No hay ningún sitio abierto Para comprar hielo Pero si tú puedes crear hielo Todo el mundo tiene cubatas Ah Y fuego Fuego Pues para no trabajar Trabajas haciendo fuego Cagar cubitos de hielo Mejor que fuego Para no pagar facturas Cagar Cargar cubitos de A ver Pero Haces amigos Y tener Tener contactos Es bueno Es mejor que Que tener fuego Pero es que el fuego Es dinero Ya De por sí solo No sé tío No sé Es en plan También depende de donde estés Supongo que si estoy en la puta Antártida Prefiero el poder del fuego Por obvias razones Ah Y si estoy en el Sáhara Prefiero el poder del hielo Porque derrito el hielo Y bebo agua Si estoy en el desierto O sea Es que depende de la situación Porque me Si te digo Elijo el poder del fuego Vale Estabas dentro de un horno A 300 grados Y no puedes salir Para eso Hubiera pillado el poder del hielo Reviento el horno Y salgo Depende de la situación O sea Los dos poderes son buenos Pero para no trabajar El fuego Me voy a quedar con eso Y si soy Todo fiestero Pues el hielo Para los cubatos Bueno Tener amigos es relativo Porque igual Solo te quieren Para que les cagues Cubitos de hielo Pero Soy una fuente inagotable De cubitos de hielo Entonces A no ser que crezcan Y hagan otras cosas en su vida Aparte de irse a fiestas Y de botellón Yo seguiría siendo útil Aparte de que luego Me puedo aprovechar Es en plan O Yo que sé No, no, no No sé Tío El fuego Me quedo con el fuego Me gustaría saber Que enemigos hay En estas putas librerías Porque mucho sonar Y poco Atacar Pero fuera coñas Que necesito varias horas Es un tema tan abierto Que necesitaría varias horas Para Para Comentarlo Del archivo de la biblioteca No hay puerta Hacia el laboratorio de química Me estás jodiendo Ah, pero del pasillo central Si que hay puerta Al laboratorio de química Lo único que necesitaría Es una llave Que es 100% Me estás jodiendo Pero es situacional Si no necesitan cubitos de hielo Igual no te llaman para la fiesta Todo el mundo necesita Cubitos de hielo A las 2 de la mañana Porque nadie tiene hielo A esa hora Y alcohol sigue quedando Hazme caso Hazme caso Hazme caso O sea Tú a las 3 de la mañana Eres capaz de Generar una fuente inagotable De cubitos de hielo Y eres el puto amo de la fiesta Te la empiezan a chupar A 5 bocas Ah Vale, entonces tu fuego Y yo hielo Ah Sí, es que lo de no trabajar Tiene su atractivo Ah Ah Hola Es un co... Tiene cabeza, coño Tiene una... Tiene una raja en la cabeza, tú Tiene cabeza de coño Espera, no me ha visto Ahora sí Parece como que se está comiendo Una galleta Cuando le disparo Toma Come galleta Ah Ok Vale Ahora sale un leaker Como en Resident Evil 2 No necesito ninguno de estos libros Ok, no te gusta leer Señor, perdón ¿Dónde está? Harris, no sé qué ¿Kamala Harris? ¿No era esa la vicepresidenta? Ah Vale No hay absolutamente nada He gastado balas para nada O sea que He ahorrado tantas balas Y a Turing no tengo muchas balas Podemos dar la tira en el disco Si quieres Entre tu fuerte Y nos pegamos verbalmente sobre esto Pero es que esto va para YouTube Es la putada Que va para YouTube O sea Podría hacer un palo en tu fuerte Y poner Jack Chatting Y poner hielo o fuego El debate definitivo Ah Dallas contra 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 No sé quién es tú Pambisito 1 Ah Es que el fuego, tío También podría trabajar haciendo hielo Podría trabajar haciendo hielo Pero Se me ocurre menos O sea es que Con el fuego tendría ahí Todo Toda la central eléctrica Tío Es que es muy fácil Con el fuego Y Y luego Es en plan Podría estar haciendo 24-7 Contenido para Twitch En cambio con el hielo sería Podría encerrarme Y que nadie pase O Conservar Comida No sé tío Solo se me ocurre Hielo para matar Porque es más grotesco Y mola Le congelas los ojos al otro Y es en plan Ah No veo Jaja Estoy muerto Y con fuego También pueden matar Pero Pero La he abierto Tu puta madre Al menos los enemigos No respawnen O eso parece Ok So We have to go To the Chemistry Laboratory Ok Vale Y el chemistry Tu puta madre Está A la derecha El primer puerto Y basta Cerro Pero el fuego No te afecta Pero y el calor Te afecta Me refiero a sudar Como un cerdo Así o no Porque hay que cambiar Potente el cosa Esa es otra Ventaja Si yo elijo fuego Y no me afecta El calor Yo odio El puto calor Pero el frío Lo soporto Más o menos bien Entonces elegiría fuego 100% Porque odio El calor Ahora Dame química Está justo delante De la puerta De la cosa de química No estaba cerrado Vale No estoy en el almacén Era una puerta Antes Era una puerta Antes Como haya un enemigo A mi izquierda Me cago encima Voy a prepararme Pero así no lo veo Vamos a mirar No se ve nada Hostias ¿Qué era eso? Un puto cuadro De un esqueleto Me estás jodiendo Lo han echado Puesto para asustarte Cuando miras Hacia el otro lado Señor Vamos a dar Una vueltita Vamos a dar Una vueltita Pollas 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 Vale Esto no es fabada Esto es Fabada Química Glucosa No la necesito Ok Tenemos un producto Químico Que se necesitará Para algo Y la puerta De laboratoria Química Estará Probablemente Cerrada Si el calor Te afecta Entonces Cagar cubitos De hielo Para enfriar El ambiente Es bien Eso es verdad También te digo Es muy situacional Si estoy en el Sahara En el desierto Prefiero El poder del hielo Así tengo agua ilimitada De hecho El poder del hielo Para hacer agua ilimitada En el desierto Sería el mejor poder De la historia Te pones a vender El agua En el desierto Quiero ir al laboratorio Química Solo para que me digan Que está cerrado Va siendo la de disparar Gente He malgastado balas Y no se van a quedar A mitad de vida Ahora No van a tener Menos vida Ahora Se ha levantado El de la derecha Fijo Me estás jodiendo Me estás jodiendo He gastado Todas las balas Que he ahorrado He gastado Todas las Putas balas Que he ahorrado Pero al menos Puedo investigar Ya de una puta Vale Vamos a meternos Una fabada No química Vamos a Ciento Bueno Tengo Joder En algún momento Hay que disparar Me cago en dos La etiqueta dice Ácido Clorídrico La etiqueta dice Ácido Clorídrico Concentrado Que genos Leer Encontrado en el almacén Del laboratorio De química Ahí se ve todo Ok Te agrego en Steam Vic Ah vale Pásame por Este privado El costo de Steam O público O como quieras Por privado Si no eso Y te agrego en 0 Claro porque mucha gente Pasa todos los días Por el Sahara Coño Hay beduinos No hay beduinos Ok Me cago en Dios Tienes O sea Es todo sacar la puntilla Me cago en Dios No hay putos beduinos Pues hay beduinos Y habrá camellos Que quieran beber agua Tío No has pensado en los camellos Nadie piensa en los camellos Ah y los de las drogas Si por suerte o desgracia Yo no tomo drogas Dino a las drogas O si Si te da igual Vamos a Para adentro Estaba abierto Actual Vale Que mal rollo Prefiero que haya enemigos Balas Que bien Y una cabeza de perro Eso a la derecha Es una cabeza de perro Pero eso son balas Cojo con otro Ya está Ok Vale Vamos a canjear Ese Te agrego en Steam Ahora Puto mismo Si el ratón me funciona Porque el ratón No se que mierda le pasa Si consigo Recuperar el ratón Te agrego Tengo que meterme En el administrador De tareas Y Moverlo como un puto loco Hasta que ahora Vale Ah Entonces Yo me voy a mi Coso ¿Donde está mi cosa? ¿Donde tengo el cosa? Aquí está el cosa Entonces Vale Solo con ese nombre Me debería salir ¿No? Vamos a agregar Toco fuerte A ver Yo del futuro Edito esto Abriendo Steam Que lo tenía Todo puto cerrado Por aquí Voy a agregar Un amigo Tengo amigos Vale A ver Que le voy a llenar esto Agregar Como se agrega Introducir un código De amigo What Necesito Una invitación rápida O buscar Vale Buscar Roset Usted Lo he dicho Pero no sabéis Como se escribe Jaja Oh vale Es inconfundible Por la imagen Que tienes Es inconfundible Añadir como amigo Aceptar Cojoludo Vale pues Ese canjeo Ya ha sido Completamente cumplido Me hace ilusión Que me tengas Steam Pues ahí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Para suscribir los puntillos Y si me hubieran dicho Los puntos También lo hubiera dicho Pero bueno Para algo están los puntos Tengo una verdad En cuanto la he visto He sabido que eras tú 100% además Vale Todo bien por aquí Todo bien ¿No? No Espera Tengo la interfaz mal puesta Creo No Está todo bien Vale Entonces Estamos por aquí Haciendo cosas Preguntas Pregunta de spoilers ¿Sigo por el principio? Oh ya he avanzado un poco Eso si que era una cabeza de perro Al final Parece Y voy a pillar las balas Que me he puesto a disparar Como un cabronazo ahora Balas Me he puesto a disparar Como un cabronazo Es una puta cabeza de perro Creo que si es por inicio ¿No? Ah pregunto Ah no Es la mano Esto era lo de los textos Del principio Está sujetando algo Como si no quise soltarlo Y ahora con esto Podría ir al patio Espera Pero suéltalo Y si le tiro ácido Tengo el ácido Y si te tiro ácido En la mano ¿Lo sueltas? Payaso 20% tal vez Hostia Pues eh Son las 9 y media What? Eh Me va a durar 5 streams Por lo menos el directo O sea el juego Me va a durar por lo menos Ah pues si que era aquí O sea el Tenía pocas esperanzas De que esto funcionara Pero digo Si te tiro ácido A abrir la mano Y si que la abre What the fuck Ok Me da John de oro Con esto puedo ir al patio Y abrir el coso Entonces O sea que Tenemos avances Lo que tengo que hacer es Llegar a un punto de guardado Cuanto antes Y se donde hay uno Si es más o menos Por el principio todavía Hostias Ah pues creo que vamos a estar Haciendo esto En días intermitentes Eh Porque O O Mañana si no tengo el crisis De tiempo Pensar hacer 12 horas Pero Para descansar un poco De vino crisis Podemos meterle 3 o 4 horitas más a esto Voy a intentar hacerlo Todos los días Para acabarlo En vez de días intermitentes Porque se pierde la gracia un poco Ah Vale Entonces tengo que ir a guardar Porque He avanzado He cogido el ácido He abierto la mano Ah He pillado el medallón Y luego en el patio Podría utilizar el medallón Tengo que ir Eh Derecha Bajar Y hacia Hacia guardar la partida Porque es que Me quedan menos de 20 minutos Y Porque tengo que ir al video Y youtube Tengo que ir al video Y youtube 100% Aparte siempre chapo A esta hora Lo malo es que Yo creía que iba a tener Que pasar por aquí Muchas veces Y me he cargado A todos los enemigos Por ello Parece que no voy a tener Que volver A tol Así que Marajón de oro Tiene una grabada La imagen De una torre Con un reloj Encontrado en el laboratorio De química Estamos en verde Y tengo 158 balas Estoy gastando Unas pocas Pero aún así Tengo más Que la última vez Que las conté Vale Bajamos Y por aquí abajo Había justo un enemigo Vale Ya sé lo que tengo Que hacer Por aquí no era Era el bebé Bebé Me he equivocado Bebé La enfermería está cerrada Era por el otro lado Vale Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Me voy a tener que tirar Otra fabada Y no quería No es suficiente luz Para ver el mapa No me quería tirar Otra fabada Pero Solo me quedan Tres fabadas Ah bueno Pero tengo 5 botiquinas Toma fabada Oye verdad El bebé Hace pío A que le hace pío El bebé Pues hijo de puta Los enemigos no se aceptan A partir de que cuando los matan No Eso es bueno O no al menos instantáneamente Así que más o menos Estaría bueno Disintermitente Si Si lo dejo disintermitente Al final se pierde la gracia Así que Mañana Si consigo hacer el 12 horas Que llevo 3 días queriendo hacer Mañana Vamos a dedicar Cuando vea Que está el Jose Que está Gomo Que está el Sibilón Que estáis todos los que Os gusta este juego por aquí Lo empezaremos De hecho Si estoy por el chat Intervisadme Y cuando vea Que estáis más o menos todos Lo voy continuando Que va a estar Va a estar divertido Yo creo Para vosotros Para mí Va a ser Un puto Suicidio Que flipas Que juego Este Vale Hasta el fondo Y a la recepción Fondo derecha No me pilles Esto de puto Me ha Pero si me había tirado Una fabada Tengo que repetir Todo No me da tiempo De repetirlo Todo Vale Pues para el siguiente stream O sea Me quedan 20 minutos Igual Si que puedo hacerlo Tengo que ir Tengo que subir Pillar ácido Romper mano Vale Ahora al menos Eso es lo que tengo que hacer A ver si me da tiempo Antes del vídeo de youtube Vídeo de youtube Que podéis mirar Mierda No puedo Terex Pone el comando youtube Es que no me funciona El puto ratón Cuando estoy Haciendo cosas Con el retroarca Espera ¿Dónde estoy? Ah vale Desde el principio Claro Pues yo pillé balas En alguna puerta Ahora me voy a quedar Sin esas balas Ah No Comando exclamación youtube Pero redes también Eso está Eso está guay A ver si me da tiempo A hacerlo y a guardar Antes de De pirarme Venga por el otro lado Si bueno O sea Te pilla uno Y los demás Te dan zarpazos Ok Ah El de agumón Lo tengo desactivado Por suerte Desactivé todos los comandos Con sonido Menos el relajo Porque se me olvidó Para que no se me pudiera Putear en medio de De los Speedruns de Dino Crisis Porque tuve un Un medio evento Digámoslo así De putearme En medio del speedrun El que consiguiera putearme Pues ganaba puntitos Porque estábamos apostando Puntos del canal Y demás Ah Para la próxima Voy a hacer apuestas También en el Silent Hill Ah Y los desactivé Porque luego quería hacer PB normal En otro día Haciendo otro run Casi me pilla Así que básicamente Eso Me he vuelto a equivocar De lado Vale Primero Almacén Y luego Almacén Y luego laboratorio Y en el archivo Creo que había balas O en la biblioteca Pero me la podía saltar Mejor No pillarlas Y no gastarlas Que pillarlas Y gastarlas Y tener que gastarlas Y demás Ah Fuck Aquí había uno Creo Vale No Aquí no había ninguno ¿Cómo vamos de fabada? Seis fabadas Vamos a echarnos una Porque aquí Era justo la puerta Colindante ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Loco? ¡Entra ya! Vale Soy buenísimo Aquí había balas De puta madre A cambio de una sola fabada Me quedan 17 minutos para el video Vamos a echarnos A cambio de dos Favadas Antes tenía solo tres Favadas Así que está Hemos salido ganando El de excusa Llega No El de excusa Lo borré El de excusa Lo borré Porque me Me enfadaba Todo fuerte El de excusa El de excusa Lo creaste tú Y creo que No Y te dije que lo borraras O lo quité yo No me acuerdo Me trajo como bot Se basa en cumplir Los deseos de victor Lo siento José Eso es Vale Entonces me da John de oro Y ahora quiero grabar Entonces aquí Tengo que salir fuerte Fuerte derecha A ver Fuerte derecha Bajar Y a partir de ahí Tengo que mirar el mapa Otra vez Se puede subir Más pisos Quiero investigar El tercer piso Antes de irme Debería grabar Pero ¿Qué hay aquí? Azotea Vamos a investigar La azotea ¿Qué tipo de deseas? Ojalá Porque quiero Los tacos Que se comió Ayer para cenar Lo tenéis en el disco De la sección de comida Se comió unos tacos El cabrón Que para mí los quisiera Aquí Suena a voz final O sea Esta puerta Tiene una ambientación Vale Hemos pillado Información Tío Hemos pillado Información Está guapo Ahora ya sabemos Que la azotea Está puto Cerrada No quiero grabar Sin morirme Conseguirá Vendetta Grabar Sin morirse Vamos a hacer Una votación Tengo la diarrea En la punta Macho Tengo la diarrea En la punta Estoy deseando Que llegue el vídeo De youtube Para decir Vengo en un momento En el chat Que estoy cagando A todo fuerte O cagar Mientras estoy en el chat Eso estaría guapísimo Vamos a hacer Una pequeña votación ¿Cómo se hace? Espera ¿Cómo era? Bet No Bet no Predicción He dicho Predicción He dicho Predicción What? Predicción Predicción Terex ¿Puedes hacer una Predicción? Es que a mí no me deja Por algún motivo Me ha funcionado el ratón Pero no me ha funcionado La puta Predicción What? Se puede hacer Zoom ¿Qué dices? Quiero que Sin yo moverme aquí Digas Llegará sin grabar O sea Llegará a grabar Sin morirse otra vez ¿Sí o no? Y Las apuestas Las apuestas al sí Las apuestas al no Su culo ahora mismo Es como una tortuga Dentro del caparción Ah No porque es diarrea Mi culo ahora mismo Es como un geyser De gas Peno De Starcraft Siendo Brutalmente Y un Un zangano está construyendo Su reactor De gas Ahí Porque es un gusano Bueno El que juega a Starcraft Lo sabe La correa del perro Se está rampiando What? ¿De qué perro? No me jodas No están tan buenas Eran tacos normalillas Da igual Pero son tacos Y yo tengo hambre Ahora mismo Pero tengo un hambre Que flipas Como un reactor Amaco Apuntas Esa es buena Esa es buena Llegará a grabar ¿Qué? La partida Ahora mismo Tengo que grabar La partida Y probablemente Con el tiempo Si tengo el tiempo Más o menos pillado Dejarlo O Continuar Hasta que sean Las 10 menos Un minuto Y entonces Haré todo el clickbait De youtube Y saludaréis En youtube Y es que daréis Todo el vídeo Aunque sea muteado De windows No de este Del vídeo Porque si no No cuenta la visualización Y entonces El algoritmo De youtube Dirá Alguien está viendo Por fin su vídeo Y su puta Y si no Haced lo que os hará la polla Y ahora Grabar la partida Sin morir Por supuesto que sí O por supuesto que sí Eso es Y quiero que os gastéis Todos los puntos Quiero ver como os gastéis Los puntos Voy a estar Echando un ojo A mi no me dejaba Hacer la predicción Por algún motivo Y ahora mi puto ratón No funciona Otra vez Así que ahora Sí cancelar Tu puto madre A ver si me deja Hacerlo desde aquí A ver Entonces yo pongo Prediction Y no me deja Por algún motivo Entonces me voy al Coso de panel De control Del creador Y aquí Se me está subiendo La diarrea a la boca Y aquí Se puede hacer No me deja Hacer una Prediction De puta madre ¿Cómo coño se hace esto? No me deja Poniendo prediction En el chat Se supone que te deja Si eres mod O si eres yo Aquí Aquí me deja Vale Iniciar predicción Llego A grabar Sin morir Sí O No Es que creo que os gastéis Vuestros puntos Tenéis un minuto Para votar Creo que os gastéis Ahí todos los puntillos Que si no Ahorráis demasiado Y luego me canjeáis 25.000 millones De putas cosas Y no me voy a mover Hasta que pase Este minuto A llegar Pinzi Twitch Me he tenido que meter En el control Tochungo Ahí y todo No me he dejado Hacer la puta Prediction A mi tampoco Tío Me he tenido que meter En el control En el panel de control Del creador Tochungo Para que me dejara Porque no me he dejado El hijo de puta No me he dejado El cabrón Así que Quiero ver ahí Quien tiene fe Quien no tiene fe Y quien se va a dejar los puntos Vale El gomo El gomo tiene fe Y el gomo El gomo va a ganar puntos Después de que me acuerdo Que yo perdí 10.000 puntos Porque no hizo pipí Perdí 10.000 billetazos De su stream Porque no hizo pipí Ahora ya tengo Veintipico mil O treinta mil Pero perdí 10.000 billetazos Igual me dejo matar No No me voy a dejar matar A ver A ver como va la fe De la gente en mi Quedan ocho segundos Siete últimos segundos Para votar Cinco Cuatro Tres Dos Uno La gente Vamos a ver 100% al sí Por gomo 2.222 Y José Que es listo Va a decir A ver Yo voy a votar al no Y como es Soy el único que va a votar al no Si por lo que sea Sale el no Me llevo todos los puntos Y solo ha votado Con 10 puntos Pero como no hay más votantes Se va a llevar Todas las ganancias O sea que José es el más listo De la clase Vamos a intentar Que pierda esos 10 puntos Así que A ver Ahora no yo Voy a intentar no perder Porque no quiero O sea yo quiero grabar la partida Ha hecho un plan sin fisuras Y tanto tío O sea si gana Es el Se lleva todos tus puntos Tengo que Espera Yo ya estoy abajo Tengo que atravesar Por la recepción No sé si me van a dejar O sea que tengo que atravesar Del patio Es muy fácil Es muy fácil Porque antes falle Es la primera puerta Es esta puerta Pero antes aquí había Pajarito pío pío La única a la derecha Es muy fácil Y antes me metí a la izquierda Creo What the fuck Hostias Pues Era fácil Pero tampoco tonto Oh what the fuck Ah wow Has perdido O sea Has ganado Has perdido tus 10 puntillos De mierda Porque aquí no había enemigos Ah pues era fácil Antes me lié Vale Debería Me gustaría ir a la recepción A leer otra vez Las notas Porque yo ahora tengo La cosa para ir a la torre del reloj Y meterle Todo el Todo el Coso del león Pero voy a ir a la enfermería Porque me quedan solo 9 minutos Espera no Pues ya he ido a la recepción F Vamos a leer esto De hecho yo podía pasar por aquí Podía pasar por aquí Pero no sé muy bien para qué Creo que había balas solo Vale Entonces 5 La oscuridad que trae Un calor sofocante Era 5 10 12 Y hay una torre del reloj Así que las olas son importantes Me acordaré Las llamas devuelven el silencio Despertando a la bestia hambrienta Abre la puerta del tiempo Para llamar a la presa Y aquí decía Algo de una mano Que sostenía dorado No sé qué Está escrito con sangre 10 Laboratorio de alquimia Ya hemos ido Oro en la palma del anciano Su puño encierra el futuro Cámbialo por el agua del sabio El agua del sabio Era El puto ácido Y La palma Oro en la palma del anciano Su puño encierra el futuro Esto ya lo hemos hecho Esta nota la hemos hecho Tengo la diarrea en la punta Mucho Estoy cagando encima Está escrito con sangre 12 Un lugar con canciones y sonidos Un puesto plateado Señala los caminos en lenguas perdidas Despertarán a escuchar la orden Un lugar con canciones y sonidos Pues o el aula de música Si es que hay O Los caminos en lenguas perdidas Pues el aula de lengua O el aula de música Si es que hay Yo que sé Eso es una pista Para el próximo medallón Si es que hay otro medallón Un medallón plateado Nosotros hemos pillado El medallón dorado Y voy a guardar La partida Haciendo que Muy buenas Fercho Raptor Haciendo que Que José pierda Sus 10 puntazos Mira que rico Mira sus puntazos Que se ha ganado El buen Gomotox Guardamos por aquí Y va siendo hora de pagar Gente va siendo hora de pagar Me está vibrando el mando Por algún motivo Voy a guardar otra vez No me fío de mi mismo Y eso que acabo de guardar 100% Cojonudo Y se apaga la luz ¿Por qué? Va que le follen Vamos a apagar la apuesta Ha perdido El José Sus Extremadamente Generosos 10 puntazos Ha arriesgado fuerte Ha ido fuerte ahí José Vamos a Aquí Iniciar No iniciar previsión Ha apagado Ha apagado tares Ha apagado tares De puta madre Como todo Gana 2.232 puntos Después de haber apostado 2.222 puntos Ha sido una ganancia De un 0% Lo cual Supongo que le habrá alegrado Todo el día Ganaste 2.232 Que te follens Ricos puntitos Ahí estamos Ahí estamos Pues Fercher Raptor Llegas justo a tiempo Para ver Porque me voy ya Básicamente Llegas justo a tiempo Para Venirte a mi canal De youtube Porque vamos a tener Un estreno en directo Justo ahora Dentro de 7 minutos Y al resto de la gente Vamos a hacer un pequeño Ride Para el que Se la sude la polla A youtube Vamos a hacer un pequeño Ride A algún colega Porque Este stream Ha llegado a su final Yo creía que iba a avanzar Bastante más Pero bueno Es la primera vez que juego Así que Hemos llegado Hasta donde hemos llegado Gente Me han matado Que flipas Aquí en el colegio Este Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Y nos vemos mañana Hasta luego Adiós Subtitulado